Hola amigos de YouTube, un saludo a todos, mi nombre es Luis Javier Hernández, un saludo a toda la gente de El Salvador, de Monterrey también, allá en México, un saludo a toda la gente de Colombia y a toda la gente que nos escribe. Gracias por escribir, gracias por comentar los videos, gracias por pedir los tutoriales, gracias a estas personas que yo me animo y también subo estos videos porque es para que la gente aprenda y para que la gente, bueno desde mi humilde conocimiento y desde lo que yo sé, desde mi forma de transmitir el conocimiento y desde mi versión porque no es una verdad absoluta, o sea es una opinión personal y desde lo que yo estudio todos los días y desde lo que investigo, pero yo no me las sé todas, así que si también me pueden ayudar o me pueden hacer una sugerencia es muy bienvenida, aquí estamos para aprender todos. Voy a seguir montando estos 10 videos de música sabanera de acordeón y luego vuelvo a retomar el vallenato. Me han pedido muchos amigos de El Salvador una canción que se llama El diario de un borracho, fíjense que yo el diario de un borracho la vine a escuchar en Colombia por primera vez interpretada por Alfredo Gutiérrez, pero luego fui a México, yo antes iba mucho a México a tocar cada año y yo fui a México y la escuché por el maestro Aniceto Molina, fíjense que un maestro murió hace algunos años ya, pocos años, un maestro cordobés de mi tierra, como a 30 minutos del pueblo donde nací, pero yo nunca lo conocí en Colombia, o sea nunca tuve la oportunidad de compartir tarima con él, nunca tuve la oportunidad de conocerlo, escuchaba el nombre de él porque él es del Campano, si no estoy mal, el Campano es un corregimiento, un pequeño pueblito que queda, que pertenece a un municipio que se llama Pueblo Nuevo, si alguno es de Pueblo Nuevo y me puede corregir aquí por favor, si no estoy mal, yo creo que el Campano pertenece a Pueblo Nuevo Córdoba, o no sé si ya es un municipio, entonces el maestro Aniceto Molina nació en el Campano, de hecho hay una canción del maestro que creo que se llama La Campanera o algo así, y La Campanera es la muchacha que nació en el Campano, ¿cierto? El maestro Aniceto vivió gran parte de su vida en Norteamérica y en Centroamérica, ¿cierto? Estados Unidos, México, Salvador y bueno, no sé exactamente en qué países vivió, pero su música estuvo muy regada por esos lados y estuvo haciendo mucha música por allá. Yo escuché esa versión de parte del maestro Aniceto Molina y es completamente igual a la estructura y el pase, es muy parecido, obviamente la interpretación es distinta de cada uno de los maestros, pero también se la escuché al maestro Alfredo Gutiérrez. Yo no me atrevo a decir de quién fue la versión original, o sea, no me atrevo a decir, no tengo el conocimiento de eso, pero bueno, a los dos les mando mis respetos, yo sé que el maestro Aniceto está muerto, pero a la familia del maestro Aniceto mi respeto, y a maestro Alfredo Gutiérrez también, un gran juglar de aquí de la música colombiana. Entonces, un saludo a ellos dos y bueno, voy a hacer la versión de El diario de un borracho. Fíjense que el diario de un borracho está aquí en Fa menor. En el cinco letras acá. El acordeón cinco letras es un acordeón... Ah, no, mentira, me equivoqué. Creo que está en un acordeón ADG. Yo la toco en el cinco letras, pero está en un acordeón ADG, o sea, medio tono más bajito. Ahí se las quede viendo, yo prometo que las voy a escribir. Entonces, todo hace parte del en vivo. Estamos haciendo los tutoriales de manera muy orgánica y si nos equivocamos, bueno, ahí vamos en el camino, corrigiendo las cosas. Voy a tocarla yo acá, en esta tonalidad. Esa es básicamente la introducción del diario de un borracho, ¿cierto? Entonces sería así, abriendo acá. Abriendo acá. Te la repito. Y abre acá. Y cierra acá. O sea, lo que hace es el... empieza en el acorde tónica. Y cierra acá el dominante. Pero lo hace en arpegio. Arpegio significa, recuerden, no tocar las notas juntas, que significa plaqué, junto es tocar plaqué. Y esto es arpegio. Entonces sería... Y cierra acá. Y abre acá. Lo repito acá. Mira acá abriendo. Es lo mismo, pero hace una variación rítmica. Lo repito. y abre y cierra acá y cierra acá y ahora acá y sale acá la repito, mira acá abriendo voy a hacerla más despacio pasa acá la auxiliar esto sería acá y ahora acá repite y ahora acá tú la puedes hacer con adorno también como aquí una apoyatura o un mordente acá tú eliges mordente entonces sería así este es un mordente y abre y abre un mordente